Y bueno, Víctor, mientras se va vistiendo, porque estamos tempranito, ha llegado de los pavos de Isla Libicui. Qué importante que es un doctor en un campo de jineteada. Sí, siempre lo mismo, querido Colo. Buenos días a todos. Y antes que decir que es importante el médico en la jineteada, yo te voy a hacer lo mejor. Para hoy, para hoy, para el SIDE. Va a ser una jineteada espectacular. Ya la gente está colmando las instalaciones, la verdad. Sí, movimiento terrible. Y bueno, respecto al médico, sí. Siempre digo lo mismo. Siempre que sea un médico especializado. A mí me pasa que soy el único en la provincia y estoy yendo a varios lugares del país. Pero me gustaría que haya otro. Me gustaría formar a un muchacho, me gustaría formarlo en esto porque hace falta. Al día que yo no esté, chao. En base a eso, espero siempre que haya uno que pueda suplantarme, como me pasó a mí con Olivero. Lo que sé, lo que me ha dado la experiencia de médico dentro de los campos de jineteada, lo puedo dar a cualquier persona que quiera, cualquier médico profesional que quiera hacer lo mismo. No me escondo nada, yo no me voy a llevar nada de esta vida. Así que, además, a mí me contrata uno y no puedo ir a otra fiesta. Siempre soy solo. Entonces, me gustaría que yo pueda poder derivar a otro y decirle, mirá, contrataron a este muchacho que se formó conmigo. Viste, me encantaría. Y gracias, Víctor, por venir a mi fiesta, a la fiesta del Chaparro, a la fiesta del Parísal. Y feliz cumpleaños. Gracias, gracias, Víctor. Un saludo a todos.